Sí, solamente eso, ¿no? Ya no se puede lanzar, ah, ya no se puede lanzar sobrevoluciones también y siempre está activo en Marcy, con un 50% de eficacia, pero luego nada más. Creo que luego, sí, en el B se le cambió alguna cosa. Puch carry, mano. Puch carry de Watson. Ah, no sé, ¿ah? Y sí, va a ser pugna medio. Ok. Oh, ok, está interesante, pero le estás dejando a Watson su Puch, man. Elijo creer otra vez, Choco. Elijo creer en el empate. A ver cómo le va nuestro representante Evil Geniuses, porque ya vamos a pasar directamente a la fase dentro del juego. Vamos a ver qué sucede, como bien menciona Maverick. Y sí, ya estamos empezando con la partida Maverick. Salen con Smoke los chicos de Entity, a diferencia, digo, de la partida anterior. Salen con Smoke hacia la parte mid, al igual que Evil Geniuses. Buena suerte, buena suerte, se desean todos. Ahí están los respectivos picks. Pugna contra Dazzle. A ver, la gente me decía loco en el chat que ese Dazzle va a ser súper, va a ser mid, hermano. Es Entity quien te está jugando el Dazzle aquí. Y creo que sospechan, sí, ya saben que, mira, de guardeado rápido, hermano. Se dieron cuenta muy rápido ese guardecito, así que, hey, tómalo. Listo. Kataomi de guardea, entonces, lo que había dejado, el pugnita aquí en la parte de medio. Y hay una desventaja para el pugnita. Y va a ver cómo es este inicio, ¿no? Porque Storm Stormer va a aprovechar el Poison Touch. Cada golpe, pues, es un reseteo del Poison Touch. Y es algo constante que va a ser sobre el pugna. Pugna contra Dazzle. Pugna contra Dazzle. La kill, valiosa, porque es la kill para un carry. Recuperas algo de oro. Panita todavía no tiene puntito en el sidekick. ¿Tiene el Stur? Yo creo que sí. Fakas en aprietos. ¡Uy! No lo dejó saltar, pero lo desacomoda. Pero Fakas igual está a puerta de caer. Y va de los golpes. Le podría dar la vuelta. Tiene Vanita. Muy agresivo. Fakas, sí, pensé que jugó al límite, pero por lo menos se salva. No de milagro. Buena hila de Panda. Abajo tenemos acción. Whisper se quiere plantar. No aguanta demasiado daño el Exuel. Él va a caer por fin, pero cae la Vayneful Spirit. Y no logran matar a Whisper, lo cual está genial. Dos a uno, EG. Recupera algo de terreno. Sí, aprovechan ahí en llevarse el kill sobre esta Vayneful Spirit. Pero también, a su vez, aprovechan en llevarse el kill sobre Fakas en la parte top. Y también se puede morir Pandita. Aprovecha Kataomi. Panda está bien tocadita esta Marcy. Muere Fakas. Cuando no debe morir tu carry, pues ahí simplemente lo pierdas en la parte top. Kataomi se mide un poquito más. Fakas no tiene que caer. No tiene que pisar el palito de seguir avanzando y estar confiándose mucho. Porque Kataomi aquí está aprovechando rápidamente también. Aishar utilizado. Starbreaker ven para acá. Y Panda se puede estar muriendo. Snowball y Panda se muere. También para acá posiblemente hachas giratorias. Pero quien llega a la parte top es Fishman, que también quería participar de este ganqueo. 3 a 2 el marcador. Muere el support de Evil Genesis. Ay, ay, ay. Y aquí me deja esa sensación de que en el early game tenemos a un Entity que farmea mejor. No sé, da esa sensación, la verdad. Vemos los tres lugares del top de los last hits al equipo de Entity. Y un valor neto que fluctúa entre 2 y 1K. Mencionándote eso. Que por ahí Entity farmea un poquito mejor en el inicio. Están hablando demasiado last hits a este Pugna. Whisper en bottom lane. No creo que logre sobrevivir. ¿Cuánto castigo recibe del solo golpe de este Pug? Va a ser asesinado. Imposible. Aguantar tanta presión. Aumenta la diferencia. Ha llegado Cismile, pero tiene la ruma de Heist. Va a tratar de matar a este Pug. Buen castigo el que le ocasiona. La manda para atrás. Ok. Recupere entonces. En una situación favorable el equipo de Heist. Saca el 4 a 4 y la rotación de Cris. Que dice, estoy acá presente para tratar de subsanar los errores de mis compañeros. Reduce rápidamente la brecha y la diferencia de 2K hacia menos de 1K. Y saca dos kills valiosísimas. Choco, qué linda rotación mete Cris hacia la parte de medio. No hay diferencia a valor neto. Watson va a seguir con el farmeo. Y clásico, farmear lo que viene a ser este Aghanim Scepter. El Tuscar moviéndose por la parte de abajo. Kataomi avanza junto a Watson. Y posiblemente veamos alguna rotación quizás hacia el triángulo. Con este Smoke. Sí. ¿Se van a ir al triángulo o medio? Una de las dos. Vamos a ver que Matthew también se encuentra aquí con Watson. Rompe el Smoke. El hook también. Los Heist han utilizado. En Swell se va a morir posiblemente el Goto. Va a morir Matthew. Un par de golpes más. Y adiós. Muere. Entonces el Grimstroke a manos de Watson. 5 a 4 marcador. Al menos se llevan el premio Consuelo. Que es llevarse un supero con el Smoke. Ay, 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 ay. Bueno, por ahora creo que... Voy a aguantarlo, Pakas. Aunque se da cuenta que Watson había llegado. Así que es mejor salir de esta situación. Va a llegar el Battletransfero. Le mordemos instantáneamente. Si Ismail le podría salvar la vida. Aunque está demasiado rodeado ya para este puto. El Saitic para regenerar un poquito más. Menestar Breaker de Gabi. Destruza prácticamente. Dos bajas instantáneas para el equipo de Entity. No. Era una situación muy desfavorable. Entity otra vez se recupera la ventaja de la partida. Y Watson mostrándose. Rotando temprano. Siente el posición 1. Tratando de hacer que su Puch tenga presencia. Ese hook creo que iba dirigido hacia el Pugna. Pero ahí está el clip que se terminaba entremetiendo en los asuntos. Buen par de kills. Me desconcierto un poquito. Porque Troll ya está bajando un poquito esta constancia de farmeo que estaba teniendo. Y otra vez volvemos a la misma situación, Choco. De que Entity es el equipo que farmea mejor en este minuto de la partida. Están aprovechando, ¿no? A partir de minutos 10 ya comienzan las rotaciones agresivas de Entity. Por ahora en la parte de top se encuentra con Gabi. Escuelto un miliciado. También de Creepify. Ven para acá. Y listo. Nada que hacer. Se muere Gabi rápido. Pandita dice. Hay que encargarlo nosotros, hermano. Tenemos a Matthew. Tenemos a Pande. Así es Miley en la parte de top. Pero me preocupa también el Puch. Vas a seguir armándose haciendo lo suyo. Y si también vemos la tabla de valor neto. Maverick minuto 11. Son tres héroes de Entity que están liderando esta tabla de valor neto. Y sobre todo ahorita acaba de terminar una Blade Mail. La Daubreaker, ¿no? Seguido del Dazzle. Y tercero está el Puch. Pero, Miquín. Pasate. Hiciste un favorcito. Dice Matthew. Que se salva de poco nada más. Lo genial es que Watson no acumula otra carga de carnecita. Así que está todo bien. Pone a dieta este Puch. Y cae la torre en medio. Va a venir un Smoke. Donde podríamos tener una siguiente pelea. Para dirigirse a la parte de abajo a la gente de Entity. Sí. Cuidado que se encuentra con Pandita. Magic Missile también. Viene el Snowball utilizado. Watson. Muerde entonces a esta. ¿Qué pasó? Seesmile. Venga para acá, señor. Seesmile se puede estar muriendo. El líder igual. Bien. Ahí también los Sideshards. Llega con el Solar Guardian. Gabi con todo. Y ahora no es tan efectivo. Vamos a ver qué más hacen aquí los muchachos. Reality Rift también utilizado. Lo pueden estar matando a Whisper. ¿Qué pasó con los chicos de Evil Genesis? Activo a la Blade Mail también. Gabi. Cuatro bajas. Por parte de Evil Genesis. Double kill para Gabi. ¿Qué pasó? Maverick. Al toque nomás se bajaron a cuatro. En un banquete prácticamente. Y ya está cerca de la Gani. Otra vez esa sensación choquito. Otra vez ese mal escenario para nuestro representante. En el que parece que no tiene tantas opciones de poder darle vuelta a esto. Pero a ver qué intentan aquí. Y por ahora también hay un rebound por parte de Panda. Dispose también. Y se puede estar muriendo sobre Stormers. No ball. Pero no. Va a sobrevivir el Dazel. También el Walrus Punch utilizado por parte de este Tuscar. Gabi termina llevándose el kill sobre Seesmile. Y Panda no puede hacer nada más. Te llevas al midlaner. De Evil Genesis. 12 a 5 el marcador. Y ahora sí. Está casi igual que la partida anterior. 4K diferencia de valor neto. Minuto 14. 12 a 5. Minuto 14 también es cuando el troll termina esta BF. La Battle Fury. Y Watson hermano. A 350 de oro de poder terminar este cetro. Y una Gany. Que recuerden que. Puede tener como objetivo a los enemigos también. Es una Gany super interesante. El de Dazel. Aparte que. Uy no. Un aliado. Si es que le rebota un enemigo. Van a agarrar al poder el Pugna. Súper fácil. Es Watson. La reencarnación de Dendy. Por ahí dice la gente. No. Es un gran, gran jugador de Puch. Sinceramente. Y va a ir por Daga también. Y en 6 cargas de carne. Minuto 16. Está todo a pedir de boca para el equipo de él. Sí. Está muy tranquilo. Watson Hook. Venga para acá hermano. Y listo. Así que ya con el cetro más tranquilo. Es más. El ring of fuel utiliza. Un poco más de la generación ahí. Se van al triángulo. No hay nadie farmeando por aquí. Lo que sí veo en el minimap. Es que Gaby está moviéndose solo por la parte de top. Queriendo hacer lo suyo. Pero por aquí. Nadie de los chicos. Able de unos. Store Stommer está esperando. Vamos a ver si es que se llevan algo. Y mira. La espera valió la pena. Porque se encuentran con Pandita. Disposo utilizado. Y Panda se muere. A manos de Store Stommer. Whisper también pelea. El esnobol utilizado. Cuidado. Store Stommer también con ese Poison Touch. Retrocedes. Pero la reacción de armadura. No te puedes confiar hermano. Retrocedes. Y listo. 6k. Y freza valor neto. Maverick. Como que podría darles algo de seguridad. Pero. Va a caer el pobre de Cismay. Otra vez. Moneda. Choquito. Que rico. Hook de Watson. Y ulti de Dumbraker. Y esta. Y si no. Que lindo Hook. Termina colocando a Watson. Había. Había un huarchito ahí. Había visión ahí. Pero no perdona. No perdona. Este push. Va para la parte de abajo. Para ver. Que hay un poquito más de pelea. Agarra en Store Stommer. No se va a poder salvar. Por fin. Lo van a acabar. Whisper está solo. No. Está en compañía de Matthew. Pero está rodeado completamente. Le va a caer el esnobol. Lo retiene. No tiene BKB. Ha llegado Watson. Se va a lanzar con todo. Controla completamente a Whisper. Le van a deshacer de él. Matt. Que es el siguiente en la lista. Y no tiene a dónde correr. Tres bajas. Uf. Facilita Valentiti. Otra vez. Más carnes para este push. Ya. Incluso podría ir por el siguiente rush. Sí. Lo hace ver fácil Watson. Jugar push de carry. ¿No? Cuando tienes el equipo. Que comprende tus rotaciones. Y todo. Lo haces así. Mira Watson. Inmediatamente llega a la parte. Doy pacaz. Cuidado. Ahí vemos la repeticua. Pero mientras tanto. También en la miniatura. Vemos como Watson. Te termina llevando también el kill. Sobre pacaz. Es rotación rápida. Tienes visión. Lo ves a pacaz. Y ya. ¿No? Y ahí mientras tanto. Vemos la repetición. De lo que fue esa rotación. De nuevo. De los chicos de NTT. Adiós Whisper. Adiós Matthew. Llega Watson. Tiene la blind dagger. Y ya está. Sin ningún problema. Y como bien mencionó Maverick. También. Pues ahorita. Se están yendo por Rochán. Sin ningún problema. Se complica de nuevo. La situación. Para Evil Genesis. Honestamente Maverick. Ay. Ay. Es con mal sabor de boca. Ver el performance de eje. Por lo menos. El como. Se ha mostrado en estos dos juegos. Va a pelear al Rochán. Si es que lo roba. Podría ser buenísimo Choquito. Y se va a preparar para peleas. Se va a lanzar Whisper. Y esta podría ser buena Choquito. Sí. Vamos a ver. Van a pelear dentro del poste de Rochán. Rochán todavía queda con 15% de HP. Snowball. Van a pelear sin Pacaz. Pacaz va a tener que llegar rápido. A la parte de todo. Matan a Panda. Matan también a Whisper. Solamente muere la Benjeful Spirit. ¿Y qué más vas a hacer hermano? Pacaz va a llegar a pelear. Vamos a ver si es que pueden sacar esto o no. Watson comienza a destruir también ese Niederwar. Stormstormer va a buscar una víctima más. Y es C.S.Mile. Que comienza a recibir los toques. De nuevo. Llega. Y mira a Watson hermano. Tranquilamente. Monster Kill para Watson. Y ahora Matthew también. Déjate llevar. Pasa para acá. Dice Watson. Son cuatro bajas por parte de Evil Geniuses. No sé qué está pasando con los genios malvados honestamente Maverick. No están en sincronía. El International muchachos. Hay que reaccionar de alguna manera. Está jugando el mundial de este lindo esport. Y hemos tenido desde este inicio de partida. Una performance o por lo menos una ejecución. Ya para no irnos tan lejos. No tan centrada. Endite está muy on fire. Y se siente en cada una de sus decisiones. Podría ser. Podría ser. Pero otra vez volvemos al mismo trámite de tener que defender en high ground. O tener que defender nada más. Y no proponer otra vez la misma jugada Choco. La misma. La misma. Todas estas kills sobre Pugna han sido la misma situación. Y un Gabi que. No sé. Dos partidas de verdad enchufadísimo. Este posición número tres. Demasiado lo que hace Gabi aquí. Y nuevamente se le dejaron. Entonces en todo caso a la Dow Breaker. Este y Soft Immortal. Es como que. Confío en ti hermano. Haz lo tuyo. Otro era con Blind Dagger. Sería el Chaos Knight de Whisper. En ese caso. Pero 24 a 7 el marcador. 12k de diferencia. Valor neto. Minuto 22. Y avanzan por la parte de abajo. Los chicos de Entity. Para poder llevarse creo yo. Lo que viene a ser la vida de Whisper. Que está encerrado en los iShards. Sálvame por favor. No hay quien lo salve. Llega Gabi también. Star Breaker utilizado. Van a seguir peleando. Activa la Blamer. Cuidado con Panda. Activa el Unleash también. Lo van a matar rápidamente también al Griston. Uno por un mil intercambio. Porque también muere Tuscar. Se van sobre Panda. Panda se muere. Cuidado. En el lugar por parte de Fishman. Whisper también puede ser la próxima víctima. Whisper se muere. Triple kill para Gabi. Y ahora sigue con todo. Life Rain por parte también del Pugna. Quiere matar a Fishman. Firma se muere. Pero activó la BKB. También este Battle Trance. Y tiene que salir inmediatamente de aquí. Llega Watson. Y lo van a matar a Pakas. Cuidado. Celeste Hammer. Star Stormer llega. Muere. También el Troll. Y es un ultra kill para Gabi hermano. Están destrozando a los chicos Evil Genesis. No sé realmente qué está pasando. No sé. 25 minutos se van a cumplir dentro de algunos instantes. Otra vez EG tiene que defender detrás. Mientras que Entity podría esperar un siguiente. Rochon. Tranquilamente. Y luego ya. Tocar el High Round. Si así lo deseara. Hay que ser sinceros. Su draft no presiona tan rápido las estructuras. Y quizás es lo único que les podría complicar. El Ascensio es el terreno alto. En este mapa número 2. Es lo único que podría complicarle nada más. Porque sus héroes no rompen tan rápido High Ground. Lo único. Por eso que diría que podrían esperar un Rochon más. Alargar un poquito más el juego. Pero sabiendo que en todo momento tienen una buena cantidad de ventaja. Volvemos a Gabi. Va a ir por una BKB. Tiene desoladora Daga, Blade Mail y Echo Sabre. Que seguro desarmará para tomar la BKB. Y en otro ángulo. Stormer asiento de las suyas. Mata a la pobre Marcy. Y Pandita que tiene que estar condenado a hacer este tipo de jugadas. No le queda de otra que seguir respaldando a su equipo con visión. Y ser básicamente el sacrificado en este juego. Ojo que el Tuscar se puede estar cruzando con Panda por aquí. Kataomi avanza de nuevo. Cuidado con Pandita. Acá se puede revelar todo. Ya te encontraste con Kataomi. Quiere escapar Panda con el Psychic encima. Pero al final Ice Shards no bloquean a nadie. Se van a retirar los chicos de Evil Geniuses. Se están quedando. Y cuidado que en la parte de en medio. Cuidado. Van a seguir peleando. Agarras también y muerdes. A este pugna junto a este Grimstroke. Nada que hacer. Killing Spree para Storm Stormer. Y Bjongodlai para Gabi. 31 a 9 el marcador Maverick. 20k de diferencia a valor neto. Es cuestión de tiempo para llevarse nada más las estructuras. E intentar high ground. Uf. Ithira Blay. BKB. Blind Dagger. Tienes también el Laganim Scepter. Y ahora trabajas en una Shivalgar. Este Puch está más que feliz. Porque mantiene Ring of Hell todo el rato. Dice bueno, no hay ningún problema. Mira, quien sale de la base va a morir. Y justamente es Matthew. Que muere a manos de Storm Stormer. Y sin problema se llevan el kill. Y ahora Watsu. ¡Oy! ¡No! Watsu. Chinchopa, chinchopa. Se lo come. Aquí así Smile. 20 carnecitas. Minuto 28. Este gordito chinguanguanchón. El Puchito. Haciendo lo suyo. Y abajo cuidado con Whisper. Hook. Hook. Ah, no. De frente. Blink Dagger. Eterial. Phantasm activado por parte de Whisper. Rebound por parte de Panda. BKB también. ¡Venga! ¡No! ¿Dónde lleva usted? También muere Panda. Cuatro bajas. Por parte de Evil Genesis. Entity no perdona. Absolutamente nada. Entity demostrando que va a ser un equipo difícil de poder contraatacar en cuanto al draft. Sacan al Puch. El Dazzle también. Va a ser un equipo difícil de leer. Para ya ponerlo de una manera. Y EG tiene que rendirse a toda la presión que le está metiendo Entity. Y rendirse me refiero a que cuando los ven llegar es dejarse nada más. ¡Llegar! ¡Ojo! La patadita que clavó. Ok. Ah, que llegó a todo el equipo. Destrabacling. No lo van a dejar hacer nada. Está haciendo un baile. Prácticamente la patadita del Dusk que lo fue todo. Van a agarrar al Kugna. Esto podría ser la causante del GG. Explota. Y un T-Way prácticamente mataba en el carry. ¿Dónde están? Ya paren esta masacre por el amor de Dios. Dios santo. No, ya estaba. Era obvio, Choco. Era obvio, era obvio. GG lanzado. Lastimosamente. 2 a 0 la derrota del equipo de Villainous Entity. Suma sus primeros puntos. Y de verdad nos ha dado una cátedra de cómo manejar un draft atípico en este 7.34. 2 a 0 para un Entity que salió muy fino y es que en su debut no dejó buenas sensaciones. Y este es el resultado de las prácticas. De cómo han ido llegando a lo que viene a ser el TI. Y que no van a perdonar absolutamente nada. Dejar ahí 2 a 0. Ganar 2 a 0 ahorita. Y la siguiente serie que asegura un 2 a 0. Prácticamente los dejaría ya al menos en lower. Porque ya sabiendo que estás ganando 2 a 0 dos series. Entre comillas. Porque falta la próxima serie que juega más tarde. Te asegura mucho. Pero Evil Genio está en una situación donde tiene que buscar un empate. O ganar 2 a 0. No hay de otra. Porque si pierden mañana tendrían que sacar resultados positivos. Si no. Para la casa. Lo cual sería doloroso. Así que. No sé qué va a pasar. Tap, tapa la pantalla. Gauza. Gauza.